Bueno chicos, pues ya son las 7, pero está habiendo un montonazo de errores, no sé si es PSN, creo que sí, que cuando intentas entrar a FUT Champions, a Division Rivals, se queda incluso, mira, pitado, ahora estoy dando al mando y ahora, ahora se mueve, no iba y cuando le das a cualquier modo de juego, se queda, ahora de repente sí que va, mira, justo es, ponerme a grabar y ya funciona chicos, ya está. Bueno, nuevos objetivos semanales, lo primero que hay que mirar de hoy, los menús van pesadísimos, le estoy dando al botón y veis que no funciona, le estoy dando, ahora sí, tenemos lo de la E-Champions League en Twitch y tal, que podéis ganar premios y quiero ver lo que dan en los objetivos semanales, si me deja Sony, que le estoy dando, o me deja último, ojo, y este long, es un 6 long record breaker, bate record, sí, sí, es 6 long record breaker, ojito, anota con jugadores del Southampton en 4 victorias de squad battles, vale, derby de Italia, eh, River Derby, esto es sobre de premio de la liga en serie A, eh, sobre de jugadores premio de la Bundesliga, un cazador, sombra y desafío de bronce, esto es lo que tenemos nuevo, un 6 long battle records, ¿alguien sabe que ha hecho, eh, 6 long? me está, bueno, hostia, ¿qué ha pasado ahí? que se ha caído algo, lol, hostia, tú, has sonado pa, no sé qué ha sido, tengo fantasmas en la habitación, el primer fantasma soy yo, y luego estará Casper por aquí, acompañándome, el gol más rápido, estáis diciendo, el gol más rápido ha hecho, no tengo ni idea, ah, gol en 7 segundos ha hecho, el gol más rápido, lol, bueno, eh, dame un segundo que por, en el, en el, en el chat del que estoy haciendo, te llevan dando un par de, de cabrones que están haciendo spoiler, ¿sabes? porque son muy cabrones, menos mal que yo ya vi la peli, la peli, eh, pero chicos, os recomiendo lo mismo, si estoy viendo directo, no miréis el chat, ¿vale? todo aquel que haga spoiler, pues, yo menos mal que vi la peli, fui al estreno y tal, una pasada, por cierto, si vais a ir a verla, bueno, voy a darle para atrás, pero es que va fatal, chicos, creo que voy a meterme en la de Xbox, también la tengo aquí preparada, ¿vale? le doy al botón, me meto mejor la de Xbox, porque en la de play es que veis lo mal que va, eh, o sea, los servidores de PSN están en la real shit, están en la real mierda, ahora mismo, ¿vale, chicos? están en la mierda, están en la mierda total, ¿vale, chicos? porque, porque no sé que ha pasado con PSN, que están en mantenimiento ahora, y mejor los miro desde Xbox, desde la cuenta que tenemos de Xbox para hacerlos SBCs y tal, porque si no me tiro un año para mirar objetivos, ¿vale? prefiero mirarlo desde aquí, que va fluido desde Xbox vale, como os decía, eh, tenemos esto del logo, tenemos lo de la serie A, Bundesliga, Cazador, Sombra, y esto gana 3 partidos únicos online, usando solo bronce oh, y sobre de 50.000 monedas, ¿eh? sobre 50.000 monedas, ganando 3 partidos únicos online hombre, solo son 3 partidos únicos online, esto como siempre os digo, tenéis el Discord en la descripción del canal de Twitch, ya sabéis, justo aquí abajo, ¿vale? eh, muy buena la función que están haciendo ahora mis moderadores, baneando a todos los que están haciendo spoilers, me alegro, gracias moderadores y bueno, por simplemente una tontería que están diciendo de un spoiler, pues se van a quedar sin poder hablar en todos mis directos luego me hablarán por Twitter o por tal, oye, desmanéame, ¿qué tal? pues, vosotros lo habéis buscado, yo ya lo dije, eh, quien soltara spoilers, yo no quiero que sea... uy, por 750 se ha vendido ese piche, lo ha regalado, bueno, en Xbox y... y vamos a ver si tenemos nuevos SBC, ¿vale chicos? vamos a ver si hay nuevos SBCs tenemos este que ha salido hoy por la tarde, en Play ya lo hice, ¿vale? el de la E-Champions League, que piden ingleses, ¿vale? aquí lo vais a ver piden ingleses, piden, eh... 6 ingleses creo que aquí no tengo, en... en Xbox ingleses de oro, piden de oro, bueno, tengo uno pero aquí no lo voy a hacer, ya lo hice en Play, si queréis verlo, pues lo tenéis en el canal de Twitch, se sumen los directos y... el trueque que salió, el 14, el que hicimos ayer, aquí en Xbox no me interesa porque ya conseguí... aquí no conseguí casi trueque, si ese no lo iba a usar tenemos, eh... a ver si hay algo nuevo, voy a meterme aquí en directo tenemos el GEDES, a Durif, tenemos a Luka Jovic, Eriksen, las marquesinas que habían salido también ayer y no tenemos ningún SBC no tenemos ningún SBC, chicos, no tenemos ningún, ningún SBC, ¿vale? ningún SBC, chicos, ningún SBC tenemos eso, nuevos objetivos semanales, ¿vale? tenemos ese Saint Long que podemos conseguirlo gratis no sé las estadísticas que tiene, ¿vale? este Saint Long, eh... lo podemos buscar en conceptuales vamos a ver qué estadísticas tiene para ver qué... qué estas tiene para... para ver si lo podemos usar como veis aquí tenemos el equipo barato de... que nos conseguimos hacer en Xbox sin apenas jugar partidos con lo que nos ha salido en SBCs habéis quedado cuenta para hacer SBCs y ya está, sin meter ni un duro ni nada y vamos a buscar aquí a Long a ver las estadísticas, porque debe estar en conceptuales ese Saint Long así que, eh... Saint Long, conceptuales... aquí está vale, tiene 90 de ritmo, 85 de tiro 80 de físico, 87 de definición, corre 90 bueno, tiene las stats parecidas a cuando estaba chetao yo me acuerdo de que este Saint Long en FIFA 13, FIFA 14 y tal estaba chetadísimo en la... en la Premier estaba siempre... este hombre siempre ha estado chetao en el FIFA cuando ha sido oro y tal oro único y tal estaba chetadillo en su día un jugador que, bueno, buenos recuerdos y que, bueno, que también es fácil conseguirlo porque es en Squad Battles simplemente, en Squad Battles pues se lo puede conseguir cualquiera con jugadores aquí del... del Southampton para conseguir este Saint Long si lo queréis conseguir además, no creo... creo que no pone dificultad, ¿no? o pide dificultad creo que no, ¿no? pide dificultad ah, sí, aficionado bueno, como si no lo hubiera como si no lo hubiera es... anotar en 4 victorias es jugar 4 partidos de Squad Battles en aficionado que sometes un gol y dejas el mando y yo creo que no te meten ni gol es una dificultad súper fácil aficionado y... y ya lo tienes y además de ello también el sobre de 50 que yo os recomiendo conseguirlo y guardarlo para los Tots que ya sabéis más o menos en mediados finales de mayo tendremos los Tots y os recomiendo ya a partir de ya que no creo que haya más eventos hasta los Tots a partir de ya os recomiendo ir guardando todos los sobres yo es lo que haré ir guardando todos los sobres ya para los Tots así que nada más chicos aún quiero que este vídeo sea muy largo no han sacado SBCs solo han sacado estos objetivos eh... semanales que están bastante bien la verdad para no haber evento está bien un long que podemos conseguir aquí gratis me da 83 y este sobre de 50k así que nada más chicos nosotros nos vemos en próximos vídeos pasar un buen y feliz viernes los que vayáis a ver Vengadores y todo eso espero que no os hayáis comido spoilers porque es un peliculón una barbaridad chicos y un besazo a todos chao chavales hay una barbaridad chicos y todo el paso a todos